Bueno, la primera sensación es la emoción esa de volver a trabajar, de volver a ser útil, de sentirse alguien cuando de repente dos años no tuviste ingresos. La emoción de poder volver a trabajar es indescriptible. No solamente logramos el objetivo del trabajo nuestro, sino también de lograr más puestos de trabajo para otras personas. La fecha de comienzo de inicio real es el 5 de octubre. Nosotros igual de todas maneras estamos trabajando y poniendo en condiciones las instalaciones para ese día poder arrancar nuevamente. Gracias por ver el video.